Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Bueno, aquí tenéis las espinacas de Popeye, el superalimento de Popeye. Pues la verdad es que es uno de esos alimentos completos, supernutritivos, supermedicinales, buenos para la mayoría de, digamos, asuntos que tienen que ver con nuestro organismo, por decirlo de alguna manera, e incluso, como os he contado por ahí con algunas plantas, curan el cuerpo y la mente, por decirlo de alguna manera. Ya digo que esta es la espinaca, aquí veis que es fácil extraerle sus semillas, simplemente si tenéis espinacas sembradas, pues dejando una, digamos, una planta de ellas, una o, bueno, las que necesitéis, pero bueno, una sola planta, si las queréis solo para cultivo casero, por decirlo de alguna manera, una sola planta, como veis, da un montón de semillas. Evidentemente, aquí aún están, digamos, verdes, hay que esperar, pues bueno, a que la semilla se seque para cosecharla. Pero ya digo, es tan fácil como dejar, y si no tenéis sembradas y queréis hacerlo, y no tenéis semillas, pues es tan fácil como, bueno, si compráis las espinacas, digamos, estos manojitos que venden en los mercadillos y demás, muchas veces, aunque yo creo que lo hacen con una poca tunería, los, digamos, los que las venden, sobre todo si son los que las cultivan y cosechan, pues tienen siempre las raíces un poquito repeladas, pero muchas de ellas, bueno, tienen alguna raícita, pues si recortáis, dejando solo el brote del medio, justo de abajo, las primeras hojitas que están en el centro, que están empezando a crecer, recortáis alrededor, y ya digo, enterráis esa raíz en la tierra, dejando esos brotecitos fuera de la tierra, las tenéis más bien donde le dé, sí, todas las horas de luz que se pueda, pero si puede ser a la sombra, mucho mejor, ya digo, con un poquito de agua que le vayáis echando, pues va a ir creciendo esa planta, y luego, pues va a florecer y os va a dar, ya digo, las semillas. Ya digo que hay mucho por lo que cultivar y consumir estas plantas, estas espinacas, este superalimento que ya, bueno, en los dibujos animados nos recomendaban de una u otra forma desde que éramos pequeños. Por ejemplo, para mirar su valor nutricional y vitamínico, la espinaca tiene, por ejemplo, potasio, magnesio, manganeso, hierro, calcio, zinc, o sea, vitaminas A, distintas vitaminas B, vitamina C, vitamina K, o sea, tiene, digamos, un gran elenco de nutrientes y vitaminas, por decirlo de alguna manera. Todo ello hace que sea bueno para, bueno, todas las cosas que son buenas, cada una de ellas, pues es buena, entre ellas, ya os digo, incluso hay estudios que señalan que tiene, digamos, propiedades contra el cáncer, por decirlo de alguna manera. En realidad, pues tiene distintos antioxidantes, por decirlo de alguna manera. Es una planta que va bien para muchas, digamos, afecciones del corazón, para el buen funcionamiento del corazón, reduce, por ejemplo, la hipertensión, incluso, como os he dicho, es buena para el cerebro, para la memoria, para la cognición, para concentrarse, o sea, va bien para aquellos, por ejemplo, que estén en época de estudio, pues la espinaca les va a ayudar, digamos, va a mejorar las funciones de su cerebro, de algún modo. También, pues bueno, es una planta que ya os digo, va bien para el estómago, para problemas de estómago, va bien para los huesos, incluso para fortalecer también los músculos y la piel, o sea, va bien para muchísimas cosas. Bueno, también es una planta que tiene distintas, digamos, sustancias que actúan como antiinflamatorio, tanto a nivel de hacer una especie de emplastos de estos que os he mencionado por ahí en algunos vídeos con algunas plantas, o sea, machacar las hojas, tanto si son así en crudo, como si les dais un pequeño borcito, pasa igual que para consumirlas, las podéis consumir tanto crudas en ensalada, como, bueno, en distintos guisos y demás, como vosotros las queráis tomar, cocinadas. Ya digo que esos emplastos, pues van a actuar de antiinflamatorio, y al igual que el consumir, digamos, la espinaca, también es, desde dentro va a actuar como antiinflamatorio, os va a ayudar, por ejemplo, para problemas de artritis, os va a ayudar para problemas de gota, o sea, es una planta que, ya digo, ya lo decía Popeye, que era su superalimento, lo convertía en eso, en un superhéroe, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues, como os cuento, pues esta planta, en realidad, tiene con la tierra que os muestro por ahí en los vídeos, como hacer vuestro compost, os va a venir de lujo. Siempre, pues, como suelo, digamos, comentar, la mayoría de las plantas no necesitan, digamos, exceso de agua, simplemente con tener, digamos, la tierra un poco húmeda, un riesgo para que, de vez en cuando, para que no, digamos, esté encharcada nunca la planta, pero sí mantenga más o menos la humedad. Y si la podéis tener, digamos, donde le dé mucho tiempo, ya digo, la luz, todas las horas de luz, y más bien a la sombra, pues la planta va a crecer, bueno, va a crecer mejor, sus hojas van a ser más grandes, y como todas las plantas, crecen en busca de la luz, por decirlo de alguna manera. Entonces, de las plantas que queramos aprovechar sus hojas, pues es mejor siempre, ya digo, tenerlas en la sombrita. Y bueno, muchachos, yo creo que ya hemos echado un ratillo, hemos visto más o menos que cultivar esta planta, pues eso, la podéis poner siempre, incluso a últimos de verano, para adelantar un poquito, digamos, su germinación y demás, le podéis poner un cacharrito de plástico a modo invernadero, como hemos visto en muchos vídeos, sobre todo de la prima y demás, para, bueno, eso, proteger de que el clima aún no es muy propicio, de que ya no haya heladas y demás, pues es mucho mejor. Pero si le ponéis ese cacharrito a cada, digamos, a cada sitio donde le pongáis la semilla, pues vais a hacer que germine antes y que crezca antes, vais a tener vuestra cosecha mucho antes. Además, siempre es mejor las espinacas un poquito de principio de primavera y demás, mediados de primavera, que ya de que se acercan muy al verano, que ya, pues eso, se empiezan a espigar, a florecer y a echar sus semillas. Y bueno, muchachos, yo creo que ya, como os digo, hemos echado un ratillo y eso, pues que somos uno, que soy otro tú.